Señores, estamos aquí con fanáticos de República Dominicana. Ya ustedes saben, hoy nos estamos enfrentando hacia Puerto Rico. Estamos ganando 6 a 2 ahora mismo. Y estamos con estos fanáticos fiel de República Dominicana. ¿Su nombre, jefe? Miñonero Aybal, oriondo de los Estados Unidos, pero República Dominicana, carácter, aquí estamos batallando por una nueva corona. Lo dicho a los tíos, venimos en Santo Domingo apoyando a nuestro equipo dominicano. Fabio Nalacruz apoyando siempre a este equipo dominicano que está bien de verdad fuerte. El Winstar, vengo de Estados Unidos. Mi once a ser del Caribe. El fanático favorito, el que acaba de un gol ron, Emilio Bonifacio. Y el Nero Turin, sí, apoyando al equipo dominicano. ¿Cómo ven el equipo actualmente? Perdimos el primer juego contra México. Y de allá para acá, ahora estamos fuertes, metiendo manos. Oye, te digo algo, somos como el fundeo. Punteando, no punteando, pero creo que nuestra defensa aún cumplió el problema. El equipo del juego, pero para perder la experiencia, hay que perder. Estamos ganando esa corona. Aprovecho la oportunidad. Mucha piel. Saludos a los diásporas en el exterior del Pantel Ingeniero Aybal. ¿De qué equipo está allá en Dominicana? Yo soy de las Águilas y Baeñas, pero ahora mismo estamos apoyando a la República Dominicana. ¿Usted está dando un ejemplo? Claro. ¿Somos uno? Bueno, impresionante la experiencia que estamos viviendo en esta sede del Caribe, donde nosotros tenemos ya 22 sede del Caribe participando de manera distinta, rompida. Y lo que hemos estado viviendo en esta organización, queremos felicitar a este comité organizador por lo que está sucediendo aquí. Y esta sede del Caribe, como en el 2.6, que fue aquí en Venezuela, que se está jugando en dos ciudades. Interesante. Podemos trasladarse de un estadio a otro y ver cómo se vive la dinámica y la energía del pueblo venezolano apoyando este evento. ¿Qué tal la experiencia en la rinconada allá, un estadio nuevo que está ready para jugar Grandes Ligas? Bueno, impresionante lo que vimos ahí. Nos vamos muy contentos, muy emocionados con lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Venezuela con ese estadio, un estadio Grandes Ligas. Es un estadio que no tiene nada que envidiarle a uno de esos grandes estadios. Necesitamos un play en Dominicana. Diga ustedes lo demás. Tremendo, tenemos años luchando por un estadio que sea a los niveles que se pueda jugar el equipo Grandes Ligas allá. Y pedimos que el pueblo dominicano podamos llevar al Senado de la República para ser presidente. Ustedes ven en este caso, que vamos a tener un estadio de esos niveles. Yo considero que las legislaciones, nosotros no podemos hacer de vuelta, nosotros somos un país y nosotros ya somos ricos. Nos da pena cruzar, ahí se construyó un problema y con conflictos en el estadio de esta magnitud. Un saludo al ingeniero que hicieron esta maravilla de ingeniería. Y nosotros somos una potencia del baseball, portando, tenemos que unificarnos, tanto el sector privado como el sector público y hacer varios estadios de ese mismo nivel de la rinconada. La última, fui a México para atrás y venimos limpitos de allá. Ahora no, pero vamos a ganar. Y lluvia de gozo es beneficio.